Todo ocurría sobre las tres y media de la tarde de este miércoles. Un joven de 23 años, vecino de la localidad de Tomelloso, fallecía electrocutado en una fábrica de pinturas de La Roda. Al parecer el joven no era trabajador de la plantilla. Se había desplazado hasta la localidad precisamente a realizar trabajos de pintura en la fachada e interior de la industria. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, poco se pudo hacer por el joven trabajador, ya que la muerte a causa de la electrocución que había sufrido había sido inmediata. Al parecer, por lo que sabemos, es un accidente de trabajo. En este caso ya son dos en la provincia de Albacete desde que inició el 2015. Y bueno, pues lo lamentamos y exigimos que se investigue lo sucedido y que se pueda responder si se evidencian irregularidades. La inspección de trabajo ya ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente. Desde los sindicatos advierten, crisis y recortes no deben mermar la aplicación al 100% de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El pasado año nos dejó en la provincia 3.279 accidentes de este tipo, 321 más que en 2013. Es un 11% más de accidentalidad laboral. Es cierto que es debido al incremento de la accidentalidad leve, pero en este caso tenemos que tener un especial control en relación con la accidentalidad leve porque muchos de los accidentes se están incluyendo como leves cuando realmente son graves. La siniestralidad laboral sube además en todos los sectores y en todas las provincias de Castilla-La Mancha hasta un 5%. Los datos oficiales revelan que nuestra comunidad junto a Asturias se sitúan a la cabeza en número de accidentes.